Ayer nos contaba Matías, que a través de una nota de Terán que me pareció muy interesante, hablaba de que dos de cada diez personas van a tener más de 65 años en la Argentina en el 2050. Decíamos, en el 2050 faltan 10 minutos, ¿no? En términos de país, yo voy a tener 80 y pico, lo cual, imagínese, va a ser complicadísimo. Pero más allá de eso, hablábamos de que la Argentina se está convirtiendo de a poco en un país viejo, en aquellos países que antes estaban en Europa, en la que era vieja era Europa, y hoy la Argentina se está transformando en aquello, está teniendo un sostenido envejecimiento demográfico, que me parece a mí que inclusive va a tener que hacer, que cambien algunas cuestiones sociales, algunas cuestiones que tienen que ver con las propuestas de gobierno para esta gente, porque vamos a hacer mucho los grandes. En ese sentido, estamos conectados con Dolores Dimier, que es Secretaria Académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, y sabe de este tema y seguramente nos va a ayudar a entender un poquito esto que está sucediendo en la Argentina. Dolores, es un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? Un gusto, buenos días, muchas gracias. Gracias a vos. No, es un placer, es un placer. Contame un poco esto del envejecimiento demográfico, que es un proceso que, bueno, está claramente, sucede a partir de que la edad de la población empieza a modificarse, y eso es lo que estamos transitando ahora, ¿no? Exacto, Raúl, vos lo mencionabas muy bien recién, porque es un proceso que viene ya hace casi cuatro décadas, y están los organismos internacionales, están trabajando muy profundamente en este tema, y sí es verdad que la primera población más envejecida ha sido Europa, pero hoy los números que nosotros hoy estamos manejando respecto a documentos internacionales es que Argentina está entre los países de Latinoamérica, con mayores índices de envejecimiento poblacional. Y ahí también me interesa tomar algunas palabras de las que mencionaste, porque esta verdad es pensar a futuro, implica que nos pensemos como futuro, como país, porque esto demandará determinadas políticas públicas que permitan que el peso relativo de la población mayor sea el adecuado también para las poblaciones más jóvenes, ¿no? Sí, me imagino... Explica pensar qué país queremos tener a futuro. Claro, claro, me imagino que la gente de ANSES debería estar muy ocupada escuchándote, escuchando tus palabras. Ahora, esto obedece también, me gustaría también, seguramente lo sabés mucho y habrá estudios al respecto, pero está claro que hay bajos niveles de natalidad, y vamos camino ya a parejas que no tienen hijos y que se proponen convivir sin la necesidad de tener chicos. También entiendo que la mortalidad temprana ha descendido. ¿De a poco esto va cambiando? ¿Tiene que ver con estas cuestiones? ¿No tiene que ver también con la forma de vivir hoy, no? Mira, Raúl, lo decís muy bien. A ver, el índice de envejecimiento en Argentina, prioritariamente por las bajas tasas de índices de natalidad. Y esto atraviesa todas las provincias de nuestro país. Lo que se llama, naturalmente, un envejecimiento por la base. O sea, esa pirámide poblacional se va aplicando desde la base. Pero tenemos grandes ciudades como Capital Federal y como las grandes urbes de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, donde además tienen un envejecimiento poblacional por la cústica, porque la esperanza de vida en estas ciudades es mucho más alta, con lo cual hay defunciones cada vez más tardías. Y esto implica un cambio muy importante. El cambio generacional también se puede ver con 20 años en la tasa del primer nacimiento por mujer se fue demorando en casi una década. Hoy el promedio, por lo menos, de las estadísticas que tenemos del gobierno de la ciudad, que son estadísticas públicas, porque las del último censo no están publicadas todavía, edad en que la mujer comienza por tener su hijo promedio, obviamente, lo que yo estoy diciendo, entre los 33 y 34 años. Ah, para, para, a ver si entendí. Vos me decís que la madre primeriza en promedio hoy tiene más de 30 años. En Argentina, sí. Ah, mirá vos. Sí. Es un dato... Es un dato muy importante a tener en cuenta, porque, con lo cual, la tasa, o sea, la ventana de fertilidad de la mujer también es menor. Claro, claro, claro. Entonces, también... Es muy posible que tengan un hijo y se queden ahí, o dos como mucho. Todavía, todavía Argentina estamos bordeando lo que se llama la reposición, la reposición generacional. O sea, estamos en un promedio de 2,1. Pero, esto es una tendencia que viene aseveradamente creciendo. Con lo cual, vamos a empezar a tener tasas de, justamente, de reposición cada vez más bajas. Vamos a pensar que el país más envejecido del mundo es Japón, y hoy están cifras entre 0,6 y 0,8. Lo mismo sucede con... Son datos fuertes, ¿eh? Sí, lo mismo está sucediendo con España, ¿no? Ajá. Esto habla que, si nosotros queremos fortalecer el capital humano, pensando en todas las potencialidades que tiene la población, y más aún, en Argentina, que yo no quiero decir que es un país pobre, sino que estamos empobrecidos. Es importante que pensemos en nuestra querida patria para pensar en políticas públicas, implicarán también tener en cuenta estas posibilidades. Porque, si bien tenemos hoy mucho por hablar con nuestros mayores, que es muy importante, pensar en políticas públicas a nivel poblacional, implica también pensar en visión de futuro con respecto a los cortes más jóvenes, ¿no? Vos hablabas hace... Porque podemos llegar a tener... Raúl, mira, perdón. Sí. Podemos llegar a vivir más años, pero también lo que queremos es darle vida a esos años. Claro que sí. Y eso significa que se puedan tener los recursos necesarios para poder tener buena calidad de vida entre nuestros mayores. Vos hablabas hace un ratito que todo esto de alguna manera había empezado hace 40 o 50 años, donde empezó a decrecer esta cuestión de las natalidades y demás. Esto me imagino que está muy emparentado también con las posibilidades económicas de la juventud. Digo, hoy tener una casa es una utopía. Hoy vivir más o menos bien con tu pareja empieza a ser utopía. Y casarse y enfrentar un proyecto de familia y plantear la posibilidad de tener uno o dos hijos o lo que Dios te mande, está cerca también de ser una utopía. Y esto justamente va de la mano con los últimos 40 o 50 años de debacle económica clarísima de nuestro país, ¿no? Sí. Te diría que no es solo un tema económico. Tiene como múltiples facetas el tema para poder entenderlo, ¿no? Coincido con vos que la emancipación de los más jóvenes también viene de la mano con la dificultad de no poder contar quizás con préstamos para poder acceder a su primer techo. Sí, es verdad que también está atravesado por múltiples factores culturales, donde yo tendría que decir que hace dos décadas atrás el formar una familia era una suerte de hito social, ¿no? Y hoy no está entre los hitos de las cortes de generaciones más jóvenes. Sin embargo, no desciende tanto a nivel argentino, que son las casas que hoy tenemos más que nada en Ciudad de Buenos Aires, no descienden tan progresivamente la cantidad de matrimonios que tenemos, o acuerdos de pareja, como la natalidad. Entonces, sí, el toque hoy significa mucho también tener un hijo, cuidar el hijo, darle educación. Todo esto son, de alguna manera, exigencias donde los más jóvenes, si no tienen un trabajo digno, si no cuentan con un espacio para poder desarrollarse, donde además la exigencia profesional, no es solo un reclamo de la autoexigencia que quiere, que podría ser muy válida, lograr primero un desarrollo profesional, personal, para después consolidar una familia con mayor estabilidad. O no, esos son temas de decisiones personales, pero tampoco se les está haciendo fácil poder hacerlo para quienes esto es un proyecto de vida. Pero ahí me gustaría sumarte algo un poquito más todavía, Raúl, que tiene que ver con el tema de la educación. Tenemos que pensar justamente en la necesidad de lo para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque eso implica mejores condiciones también de accesibilidad de trabajo, mejores condiciones económicas, y además algo de lo que no se habla, es que el bienestar subjetivo de las personas mayores está íntimamente relacionado con el nivel educativo en Argentina. Esto es un historio muy seriamente hecho por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el cual se ve claramente, a mayor nivel educativo, mejor percepción de felicidad. ¿Por qué? Porque no solo tiene las condiciones y los recursos económicos, edificios necesarios, que son infraestructuras necesarias para contar con un estatus mínimo de cuidados, sino porque hay más, es una persona que ha desarrollado su vida con un propósito y que puede seguir encontrando un propósito en la vida a pesar de tener 60, 70, 80 años. Y esto es algo que si nosotros hoy no estamos en la educación de nuestros jóvenes, estamos hipotecando la adultez mayor de esta generación. No, absolutamente. Es muy interesante. Te agradecemos muchísimo por este ratito, porque realmente lo que ayer lo tomamos como una cuestión de, bueno, vamos a hacer un país viejo, hay un trasfondo muy interesante para tocar y muchas cuestiones y muchas deudas para saldar, y muchas cosas que se ven en el futuro. Al ser una economía un poquito más viejita, también seguramente es necesario que las políticas públicas para los mayores se modifican realmente también. Ahí me gustaría dejarte, Raúl, un mensaje esperanzador. Pensar en los adultos mayores a futuros, pensar en una nueva longevidad. Porque hoy los 60 años de la persona, los 65 años, no son los mismos de la salud. No, hoy son jóvenes, seguro. Entonces estamos también viviendo lo que se está llamando para la Organización Paranámicana de la Salud, la década del envejecimiento saludable. Y esto implica cuatro pilares fundamentales. Lo dejo así como para que quede picando. Uno es el tema de una alimentación sana, otro es el tema justamente que tiene que ver con el cuidado de la salud, por lo menos un acceso mínimo a la salud. La actividad física y la vida social y la actividad intelectual. O sea, se ha demostrado a partir de la neurociencia que hoy no es que las neuronas no se multiplican y se mueven, sino que por el contrario, la plasticidad neuronal puede prolongarse hasta el día de nuestra muerte. Con lo cual hay que también, no solo estimular al cuerpo, sino también la cabeza. Entonces tenemos mucho para hacer y para vivir bien. Solo hace falta que lo pongamos en el tapete de la mesa y que empecemos a pensar también con visión de futuro para nuestras generaciones en Argentina. Exactamente, se trata de discutirlo. Te agradecemos muchísimo por este ratito. Ha sido muy completo, muy interesante y sinceramente nos deja pensando. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Un beso muy grande. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muy bien, muy interesante. Un país más fijo, pero también con más oportunidades.